Y los llevó a la tierra que le había prometido, tierra que fluye leche y miel, tierra de abundancia, de prosperidad. Y cuando estaban allí, el Señor derribó a todos los enemigos delante de ellos, les entregó la tierra y les dijo, si ustedes me obedecen, si ustedes me siguen, yo les bendeciré, les multiplicaré, los prosperaré. Ustedes tendrán abundancia de todo, no tendrán necesidad de nada, porque yo, Jehová, soy su Rey, yo soy su Dios. Ellos tenían el gran privilegio de no tener las leyes humanas encima de ellos, ni tener que luchar con los parlamentos que deciden cosas negativas. Ellos tenían la gran bendición de que Jehová, el Rey de los ejércitos, también peleaba sus batallas, les daba victoria frente a sus enemigos, sacaba agua de la roca, hacía descender maná del cielo. El Señor abría el mar rojo delante de ellos, ponía una columna de nube para que no se quemaran, y de fuego en la noche para que no se congelaran. Dios era su proveedor, su consejero, su padre, su amigo, era todo para ellos. Pero llegó un momento en el cual, el pueblo de Israel le pasó algo que le está pasando a la humanidad entera. Digo, nosotros queremos un Rey. Nosotros queremos un Rey, un Rey humano. La historia demuestra en 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1, que aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel, y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre del segundo, Abías, y eran jueces en Berseo. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes, se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y permitiendo el derecho. Los hijos de Samuel no siguieron el camino de su padre. Un profeta de Dios que con integridad habían dado, que con integridad había juzgado por muchos años a Israel. Que Dios hablaba a través de él, y a través de él, el Señor sanaba los corazones, arreglaba los conflictos, y les daba victoria sobre sus enemigos. Pero sus hijos no representaron bien el carácter de Dios en Samuel, ni tampoco imitaron el carácter ejemplar de su padre. Sucedió luego, que cuando vieron que los hijos de Samuel no eran como él, y que Samuel ya había envejecido, el pueblo teniendo temor de quedar a la deriva, quedar sin un líder, le dijeron. Entonces, todos los ancianos de Israel se juntaron, vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron, es aquí, tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constituyenos ahora un rey, que nos juzgue como tiene todas las naciones. Israel era la única nación, debajo de la tierra en la historia, que no tenía rey, que no tenía presidente, que no tenía nadie encima, ellos eran el pueblo de Dios. ¿Cuántos son hoy el pueblo de Dios? Aún así, tenemos presidentes que cambian cada cuatro, cada ocho, cada doce años, y también nos debemos a ellos, pero también espiritualmente sabemos, que aunque respetemos las leyes del país, nosotros tenemos un rey sobre todos los reyes, un señor sobre todos los señores, que ese es nuestro Dios, que está en el cielo. Pero este pueblo dijo, nosotros queremos un rey, ya no queremos más seguir como estamos, necesitamos un rey diferente, queremos un rey como tienen todas las naciones. En otras palabras, queremos ser como los demás pueblos, queremos tener un rey como todo el mundo tiene. El señor evidentemente se ofendió con esta propuesta. En el capítulo 8, versículo 6 de Samuel, dice que Samuel todo entristecido por lo que el pueblo estaba hablando. Y quiero que entiendan, no es que Samuel estaba adolorido porque no habían permitido que sus hijos fueran jueces o reyes, sino que para Samuel estaba muy claro que solo Dios debía ocupar ese lugar y nadie más que Dios. Samuel quizás estaba consciente que sus hijos no estaban haciendo bien. Por tanto, en este momento adolorido le dijo a Jehová, Señor oye el clamor de este pueblo que quieren un rey, y Jehová le respondió a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado. Guau. ¿Qué dice Dios? No sientas, Samuel, que esto es personal. No sientas que lo que están haciendo contigo es hacia ti. Lo que ellos quieren realmente es que yo no sea más el rey de Israel. Ellos quieren un rey de carne y hueso. Ellos quieren un hombre frente a ellos. No te han desechado a ti, Samuel, sino a mí, para que no reines sobre ellos. Dios, conforme a todas las cosas que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así también hacen contigo. Ahora pues, oye la voz del pueblo, mas protesta solemnemente contra ellos. ¿Qué le dice Dios? Ve, haz lo que Dios dice, pero sí déjale saber que yo no estoy de acuerdo. Déjale saber que esa no es mi voluntad. Déjale saber que eso no es lo que yo quiero, que eso no es lo que yo espero. Automáticamente el pueblo reaccionó, en vez de con arrepentimiento, cuando oyó las palabras de Samuel, que usted las puede leer luego, cuando oye las palabras de Dios a través de Samuel, el pueblo sencillamente, en vez de arrepentirse, en vez de reflexionar, en vez de regresar atrás, diciendo, pues sí, yo quiero que el rey de toda la tierra sea el rey de nuestra nación, porque es más grande que los otros reyes, porque es más poderoso que los otros reyes, porque nos ha dado la victoria hasta ahora, mientras los otros reyes han caído debajo de nuestros pies por el poderoso nombre de nuestro rey. No quisieron eso. Más bien, el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros y nosotros seremos también como todas las naciones de la tierra. Y nuestro rey nos gobernará y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. ¿Cuántos creen que el pueblo se equivocó? Cuando yo miro a este verso, me da tanta tristeza. Pensad que hay gente que quiere ser gobernado por alguien más que no sea Dios. Pensad que hay gente que se somete tan fácilmente a los principios de este mundo y le cuesta tanto trabajo someterse a los principios de Dios que nos creó y que nos ama. Pensad que hay tanta gente que batalla y se endurece y quiere ser como las demás naciones y la envidia más grande que siente no es el que más entrega o el que más ola o el que más trabaja para Dios. La gran envidia es el que anda el carro nuevo o la casa grande o el que tiene un éxito económico en la vida. Yo quisiera que hoy hablas el corazón y que no seamos como Israel.